los rpg japoneses están en constante cambio esto principalmente a la popularización de los rpg en el oeste tokyo arpg factory se mantenía como un estudio que conservaba estas raíces del rpg combate por turnos con un factor de estrategia importante es por eso que el cambio en oninaki me pareció peculiar ya que el juego es más un hack and slash con elementos rpg pero la historia se mantuvo con esos giros y temáticas profundas que han empezado a caracterizar al estudio vayamos a la reseña hey que hay legión yo soy blinker y esto es cultura videojuegos empecemos con la historia oninaki tiene una temática que impone la importancia de la muerte desarrollándose en un universo donde la resurrección es parte del ciclo de vida y en él un grupo de digamos soldados llamados watchers están a cargo de asegurar que las almas de los que han fallecido hagan su transición para poder cumplir el ciclo de vida muerte y resurrección las almas deben estar en paz y no tener nada que los ate al mundo es por eso que los watchers insisten que los que pierden a sus seres queridos los dejen ir y no sufran ya que esto puede evitar que sus almas descansen así como a los que mueren ayudarlos a hacer las paces con su muerte aquí es donde kagashi entra en la escena un pequeño que pierde a sus padres desde niño y es acogido por uno de los líderes de los watchers que crece para convertirse en uno de ellos pero en su infancia e incluso ya en su adultez una niña lo persigue sin saber quién es y eso es uno de los misterios a resolver todo en este mundo va normal hasta que más gente de lo común empieza a morir lo que significa más almas atrapadas en el más allá todo esto resulta por la intervención de night devil nuestro villano así debemos acabar con las amenazas de este reino mientras resolvemos estos misterios todo acompañado de nuestros demons entes que poseen a nuestro personaje y prestan sus poderes para el combate hablar un poco más de la historia ya sería entrar en spoilers pero lo que sí puedo decir es que está llena de giros inesperados desgraciadamente como se entrega la historia no es de la mejor manera la narrativa se ve muy tropezada gracias a pantallas de carga larga y una segmentación de las secuencias completamente innecesaria como por ejemplo al terminar una secuencia pantalla de carga dar unos cuantos pasos otra secuencia y otra pantalla de carga se siente tedioso en un punto el experimentar esto gráficamente el juego se ve muy bien tiene un estilo de arte peculiar y claro tirado a los personajes tipo anime los cuales la verdad no tienen algo característico o resultan únicos se ven algo genéricos el mundo vivo tiene un buen manejo de colores y está bien detallado el más allá por su parte es básicamente un filtro neón para el mundo pero sinceramente me resultó agradable hay pocas cinemáticas en el juego pero las presentes corren en tiempo real es decir no son pregeneradas y cumplen bastante bien con su objetivo y al plato principal el gameplay aquí tengo sentimientos encontrados ya que de inicio el combate me pareció interesante tenía los suficientes elementos como para hacerme pensar en qué demon utilizar y gracias a que puedes cambiarlos con un comando sencillo en tiempo real y sin necesidad de pausar el combate mis batallas en las primeras horas consistían en cambios de demon dependiendo de la situación con el árbol de habilidades iba seleccionando cuidadosamente que desbloquear cosas que se hace gracias a piedras que te dan mientras utilices a cada demon es decir mientras más uses a cada uno de ellos más poderoso podrás hacerlo desbloqueando un árbol de habilidades activas y pasivas considerable y subiendo lo de rango también usar tus demons crea afinidad la cual cuando tu medidor pasa del 100% puede ser resatada en una posesión que incrementa tus habilidades y te permite ser devastador en el combate los demons se van adquiriendo conforme avanzas y hay una buena variedad de ellos espadachines tiradores lanceros escudería e incluso bestias cada uno de ellos con un set de habilidad especial que al disparar cuenta con un tiempo de enfriamiento pero que puedes encadenar para acabar con lo que se te ponga enfrente además puedes desbloquear su memoria ya que estos guerreros han perdido sus recuerdos al resurgir como demons esto te permite conocer quién pelea a tu lado y alguno de ellos están muy ligados a la historia principal así que es muy importante escucharlos para entenderle a la narrativa el combate va bien de inicio es dinámico estratégico y divertido las primeras batallas con jefes realmente explotan estos elementos pero desgraciadamente conforme avanzas en el juego estos elementos se empiezan a diluir gracias a que la cantidad de enemigos sirve más al aspecto hack and slash del título en lugar del de estrategia convirtiéndose en un burn masher en el cual el cambio de demons ya no tiene ese mismo gancho o recompensa que al principio una decisión en mi opinión mala fue el hacer que más enemigos salgan cuando limpias una zona me explico si llegas a un lugar y hay un grupo de enemigos naturalmente tu reacción será acabar con ellos pero cuando te falta uno o dos aparece otro grupo de la nada esto se gasta muy rápido en el juego y contribuye a que el combate se vuelva algo tedioso hubiera preferido mil veces enemigos que me exigieran más en lugar de cantidad de enemigos ya que esto se da en cualquiera de las dificultades las batallas con los jefes son buenas sin embargo en vez de darles una personalidad o carácter optaron por los insectos enormes lo cual sinceramente se siente algo falto de creatividad cosa que se reafirma cuando se repiten pero si hay una batalla en especial con un jefe que usen escudo que en mi opinión es la más exigente más que las que son las batallas principales muchos de estos fallos se los atribuyo a las ganas de querer hacer un juego más largo de lo que necesitaba hacer se extiende por un tiempo innecesario gastando sus mecánicas en el camino o más bien cambiando la manera en la que lo juegas pero no haciéndolas difícil o interesante sino simplificado en el árbol de habilidades puedes encontrar potenciadores para tus ataques los cuales te dan ventajas en el combate y una solución inteligente a encontrar nuevos demons y no tener que lidiar con sólo tener una habilidad después de traer a tus actuales con tres o cuatro es la implementación de nullstones piedras de habilidades que no tienen una clase definida digamosle excomodines con esto puedes empezar a hacer uso inmediatamente de tu nuevo demon en cuanto se convierte tu guardián también cada uno de estos demons tiene una manera de esquivar o parar los ataques del enemigo unos te permiten brincar para salir de la zona de peligro con la posibilidad de ejecutar un ataque aéreo otros te permiten hacer un dash en cualquier dirección otro se teletransporta y otro trae un escudo lo cual abre posibilidades para que se adapten a tu estilo de juego un elemento muy importante del juego es el de poder cruzar un velo para ir al más allá plano donde las almas rondan y que como watchers debemos de poner a descansar y proteger de los monstruos que rondan por ahí de hecho yo esperaba que los enemigos fueran diferentes entre los planos pero no es así son exactamente los mismos también me hubiera gustado más variedad en los enemigos ya que es cansado de estar acabando con grupos del mismo tipo los cuales sólo cambian de color y lanzan más proyectiles pero se comportan de la misma manera al cruzar el velo podemos encontrar diferentes rutas gracias a portales y encontrar diferentes cofres con inciensos los cuales nos ayudan a recuperar nuestra salud que también pueden ser arrojados por enemigos o encontrar armas para nuestros demons que pueden causar más daño o tener más espacios para las mejoras con la implementación de algo parecido a las runas o si ya traes muchas armas ir con el herrero para utilizarlas como material para mejorar tu arma predilecta y causar más daño o aumentar sus bondades Oninaki cuenta con una historia interesante pero con sus deficiencias en cuanto al desarrollo de la narrativa personajes que si bien no son losas interesantes cumplen con el objeto de mover la historia y hacer que te intereses por lo que sucede con ellos pero indudablemente las estrellas de esta historia son los giros inesperados y revelaciones con las que nos topamos en el camino el mundo en el que se desarrolla es detallado y atractivo digamos que es bonito pero la variedad de enemigos tan reducida tanto de minions como jefes les baja un poco el interés el punto más bajo de este título está en la manera en la cual su combate y estrategia presente en las primeras horas termina diluyéndose en una experiencia que se extiende de una forma que se siente forzada haciéndolo más simple cuando el árbol de habilidades cuenta incluso con cancelaciones que al final terminan como algo de sobra si disfrutas de los RPGs Oninaki sinceramente te queda de ver en este aspecto pero si a su vez también disfrutas los hack and slash tal vez encuentres algo que disfrutar en este título de Tokyo RPG Factory como saben aquí no damos calificación sino recomendación de compra y si lo que escuchaste te suena interesante es el juego para ti pero agarrarlo en una rebaja no te vendría mal y bien Legion esta fue la reseña de Oninaki queremos leer sus opiniones al juego si ya lo están jugando o si planean comprarlo o si de plano ya perdieron el interés en él todas sus opiniones en la zona de los comentarios no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que estén enterados de los videos que tenemos próximamente Twitter es donde estamos más activos y es en donde nos puedes encontrar más fácil también un agradecimiento a nuestros Patreon que sin duda esto no sería posible sin ustedes si tú quieres ser parte de ellos en la descripción está un enlace hacia nuestra página desde un dólar al mes tienes acceso al servidor de Discord ver los videos con anticipación y algunas cosas más eso fue todo por mi parte yo soy Blinker nos vemos en la próxima